Hola, soy Gabriela Fischwein, soy una trabajadora social clínica del Healthy Brain Network que es una iniciativa científica del Child Mind Institute. El Child Mind Institute es una organización independiente nacional sin fines de lucro que apoya a los niños y a sus familias en el cuidado de la salud mental a través de información, ayuda clínica, telemedicina y evaluaciones en línea que son accesibles para todos. Pueden aprender más sobre estos recursos en childmind.org. Bueno, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas para hoy en la sección de abajo, enviarnos un mensaje privado o un correo a info.childmind.org y que los lunes publicamos las tarjetas en Facebook, así que pueden hacer sus preguntas de antemano. Pueden poner sus preguntas ahí, ver lo que vamos a hablar y si tienen preguntas pueden preguntar antes. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo identificar los síntomas de ansiedad. Todos nos sentimos ansiosos o nerviosos a veces, tantos como los adultos, los niños, adolescentes, todos en algún momento de la vida sentimos ansiedad. Es normal. Nos podemos sentir ansiosos ante una decisión importante, un examen, cualquier problema en la vida o en el trabajo, pero los trastornos de ansiedad implican más de una preocupación temporaria. En los trastornos de ansiedad los síntomas persisten y pueden tener una interferencia en la vida y actividades diarias. Estos síntomas de ansiedad pueden ser difíciles de reconocer y pueden ser distintos para cada trastorno. Y bueno, entonces vamos a hablar de algunos síntomas que son comunes y otros que no. Primero, un trastorno común es el trastorno de ansiedad generalizada. Gente con ansiedad generalizada tienen ansiedad o preocupaciones excesivamente. Estos síntomas pueden incluir sentirse inquieto, cansarse fácilmente, tener dificultades con la concentración, sentirse irritable y tener tensión en los músculos, dificultades con el sueño, que no pueden dormir, que no pueden quedarse dormidos, que se despiertan en medio de la noche o que no están durmiendo bien. Y lo más importante es que tienen problemas controlando sus preocupaciones. Las preocupaciones pueden ser por cualquier cosa, una variedad de cosas y cambia de persona a persona. Algunos síntomas que uno puede sentir son más físicos y que se pueden confundir con problemas de salud. Así que quizás uno tiene dolores del estómago o de la cabeza y creen que son problemas médicos o de la salud. Pero realmente son porque uno está muy ansioso. Así que esas son algunas dificultades de identificar los síntomas de ansiedad. Otros son palpitaciones del corazón, transpiración, falta de aire. Todos estos son síntomas físicos que a veces uno se confunde con problemas de salud. Otro señal para niños, para gente más pequeña, para niños y para adolescentes son tener rabietas. Muchos niños con ansiedad no tienen el vocabulario necesario emocional y estrategias adaptivas como para expresar lo que están sintiendo. Y entonces pueden explotar. Esta ansiedad también puede llevar a que uno desarrolle malas estrategias de afrontamiento. Así que, por ejemplo, el evitar situaciones que les cause ansiedad. Un niño que se preocupa mucho en situaciones escolares o sociales pueden evitar y resistir ir a la escuela. Así que si están notando que sus hijos no quieren ir a la escuela y que no y que están teniendo rabietas en la mañana, que no quieren ir, pelean mucho y ustedes sienten que es quizás lo primero que uno piensa es, bueno, mi hijo no quiere ir a la escuela. Quizás lo que está pasando es algo que les, algo en la escuela les está causando mucha ansiedad. Y no tienen las palabras como para expresar lo que están sintiendo. Así que hay que notar problemas, síntomas físicos, emocionales, que no pueden expresar lo que están sintiendo, pelean, que no quieren ir a la escuela. Cosas así pueden ser síntomas de ansiedad. Algo para, bueno, una pregunta que tuvimos de antemano fue de Kari Cudiño. Preguntó, ¿desde qué edad podemos identificar signos de ansiedad? Bueno, la ansiedad puede pasar a cualquier edad. Bueno, es, algunas ansiedades pueden pasar de más pequeños, como la ansiedad por separación. Esto es algo común en niños muy pequeños que no quieren separarse de sus papás. Y ya cuando empiezan a llegar a la edad de cuatro o cinco, empezamos a ver más ansiedad de otras maneras. Que sus niños quizás están preocupándose mucho por otras cosas que a esa edad no es normal preocuparse. O no, no es lo más común. Puede pasar a cualquier edad. Así que desde pequeños podemos empezar a ver ansiedad de distintas maneras. Especialmente las rabietas, porque no tienen, a esa edad todavía no tienen el vocabulario en general, y no tienen el vocabulario emocional para expresar lo que sienten. Y es la única manera que tienen que tienen que expresarse. Bueno, tenemos muchos saludos de México y desde Ecuador. Una pregunta de Ana María Sotomayor. ¿Se puede detectar en niños de 18 meses? Sí, se puede detectar especialmente la separación, la ansiedad por separación. Pero eso es más, a esa edad es un poco más común que sus hijos tengan un poco de ansiedad de separarse, de que no quieren hacer cosas solos, y que tienen como un poco de miedo. Obviamente a esa edad quizás no tengan otras preocupaciones de cómo les va a ir en la escuela y cosas así, pero sí de separarse. Una pregunta de Vivi. ¿Si tiene cura la ansiedad? Claro. Sí, hay muchas maneras de ayudarlos. Lo que decía antes es aprender algunas estrategias que son más adaptivas. La ansiedad y los cambios, cosas estresantes, siempre nos va a pasar a todos. Lo importante es aprender maneras de poder controlar eso y poder controlar los pensamientos y las preocupaciones. Pueden buscar más información en nuestros sitios sobre los distintos tratamientos para distintas ansiedades. Pero es importante que si están notando que sus hijos están teniendo muchas dificultades, muchas preocupaciones y están teniendo mucho impacto en sus vidas diarias, es importante evaluar y monitorear y hablar con un profesional para ver si tratamiento es necesario. A ver, otra pregunta de Alba. ¿Existen parámetros o pruebas para determinar la ansiedad y cuál sería la diferencia entre ansiedad y estrés? Sí, hay distintas maneras de poder identificar los síntomas de ansiedad. Si califica como para ser un trastorno y para determinar si es suficiente para hacer ansiedad. El estrés nos pasa a todos. La diferencia es cuando uno no puede adaptarse a los cambios y al estrés y poder usar esas estrategias adaptivas. Una pregunta de Janet Aguirre Chávez. Los psicólogos solo te indican trabajar con respiración pero otras estrategias se pueden utilizar. Los psicólogos no son específicos en indicarnos qué estrategia seguir. Hay muchas distintas estrategias, no solo el trabajar con la respiración. A veces para la ansiedad uno puede sentir, primero que hay muchos distintos tipos de ansiedad. Puede ser ansiedad en situaciones sociales, pueden tener pánico, ataques de pánico, puede ser, pueden haber muchos otros tipos de ansiedad y distintos problemas con los pensamientos negativos de uno mismo. Y la otra cosa importante para acordarse es que a veces se puede confundir no solo con los síntomas que son de ansiedad que parecen médicos o de salud, pero también lo que puede complicar la identificación de ansiedad es tener otros trastornos presentes. Por ejemplo, niños con con depresión o con TDAH o con trastornos alimentarios. Todos estos síntomas a veces se parecen unos a otros y los niños con, especialmente con depresión y con problemas de déficit de atención o hiperactividad, están más a riesgo de tener ansiedad. Y los trastornos alimentarios también, incluyendo la anorexia y bulimia. Así que es importante monitorear los síntomas de ansiedad y los otros síntomas también, para ver de dónde viene cada cosa y hablar con un profesional. Acá hay otra pregunta. Sí, en la noche al rechinar los dientes, ¿es ansiedad? Puede ser ansiedad, puede ser, sí, puede ser una ansiedad, puede ser muchas otras cosas. También puede ser un problema médico, ¿no? Como los problemas, los síntomas de ansiedad a veces se parecen a problemas médicos, si sienten que es más que ansiedad, es importante hablar con un doctor para poder decir, no, esto no es un problema de ansiedad, esto es un problema médico. Uno no quiere, sin querer, decir, bueno, esto solo es ansiedad y no algo médico y perderse esos signos. Bueno, ya hablé mucho de los distintos síntomas de ansiedad, pero les quiero recordar que a veces las cosas que uno siente como miedo irracional de que otros los van a juzgar o que se sienten que a otros no les gustan y cosas así, eso puede ser ansiedad social, eso todavía no habíamos hablado. Pueden estar preocupados por lo que van a decir, van a evitar situaciones que les dé ansiedad, como tener que dar una presentación, conocer a alguien nuevo, ir a fiestas, comer en frente de otra gente, estas cosas son cosas que quizás uno no se da cuenta que es ansiedad social. Y a veces si lo hacen, lo hacen con mucho sufrimiento, si hacen estas cosas. Una pregunta, si la ansiedad también se refleja cuando mi bebé le pega a otros niños. Puede ser ansiedad, puede ser muchas otras cosas también. Sí, a veces los niños se pelean, se pegan, no tienen manera de expresar. Puede ser esto porque no tienen buenas habilidades sociales todavía, que están todavía aprendiéndolo, tienen poca tolerancia para la frustración, puede ser ansiedad, puede ser por muchas otras cosas también. Hay que ver todo, la información completa para poder entender lo que está pasando con sus niños. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Todos tenemos ansiedad en algún momento de la vida, pero para algunos es más persistente y puede afectarlos en las actividades diarias. Puede ser difícil identificar todos los síntomas de ansiedad, especialmente porque se pueden presentar de distintas maneras. No todos tenemos todos los mismos síntomas. A veces pueden ser cognitivos y a veces pueden ser más físicos y se pueden confundir con problemas médicos. Y también es posible que tengan otros trastornos ocurriendo a la misma vez. Es importante monitorear los síntomas, buscar tratamiento y hablar con un profesional. Así que les recomiendo que si ven que sus hijos están teniendo mucha ansiedad o que no saben cuáles son estos síntomas, de dónde vienen, les recomiendo buscar ayuda. Pueden buscar de distintas maneras, pueden empezar buscando con su seguro. Y pueden buscar más información sobre la ansiedad, los distintos síntomas, los distintos tipos de ansiedad y cómo buscar tratamiento en nuestro sitio de Facebook y en nuestro sitio de ChildMind.org. Bueno, regístrense al boletín informativo semanal para padres. Esta semana que entra vamos a enviar un boletín especial sobre la ansiedad. Y les menciono también que esta semana que entra es la Semana Nacional de Trastornos Alimentarios. Así que busquen más información sobre eso. Y tenemos charlas en Facebook Live en español los viernes. La semana que viene la charla va a ser cómo ayudar a los niños a calmarse. Y va a ser a la una y media. Muchas gracias.